Todos conocemos de grandes acontecimientos históricos que han marcado un hito en la historia de la humanidad. Muchos de ellos se originaron como consecuencia o mejor dicho como solución para evitar problemas derivados de vivir en sociedades compuestas pues por muchos individuos. Pero mira por dónde en el planeta tierra no somos los únicos que vivimos en sociedades. Hablemos de hormigas y hablemos de cómo descubrieron mucho antes que nosotros algunas de las cosas de las que creemos que somos los autores. La caza al igual que la pesca y la recolección de alimentos fue la primera y principal ocupación de los hombres prehistóricos y como consecuencia de esta quizá la enfermería. Me explico. Muchos enfrentamientos con otros animales podrían resultar en desastre provocando graves heridas que si no eran tratadas debidamente podrían culminar en la muerte del cazador. Pues bien, esta gran hormiga es la hormiga matabele del género megaponera de la África subsahariana. Son cazadoras de termitas y van en su búsqueda en destacamentos de 200 a 600 individuos. Pero las termitas no son animales fáciles de cazar y como consecuencia de estos enfrentamientos se producen unas batallas bélicas impresionantes que resultan en una gran cantidad de hormigas gravemente heridas. Estas hormigas son capaces de producir una sustancia volátil una feromona que informa de su estado de salud y en su búsqueda o en su auxilio van hormigas que incluso las llevan al hormiguero en cuyo interior son capaces de mimar a estas hormigas y de lamer estas heridas durante minutos. Se ha comprobado como la salida de estas hormigas pues presenta sustancias antifúngicas y antimicrobianas. Sí, estamos asistiendo al origen de la enfermería en toda regla. Menos mal que en el neolítico inventamos la agricultura. De esta manera pudimos satisfacer de una forma más eficiente los estómagos de una sociedad en continuo crecimiento. No obstante, si te das un paseo por la selva tropical de Centro y Sudamérica es muy fácil de encontrar a una hormiga de este género. Son las hormigas del género ata, conocidas como hormigas cortadoras de hojas por el importante papel que tienen como auténticos herbívoros en estos ecosistemas. Estas hormigas cogen los trozos de hojas que recortan de arbustos y de árboles y se los llevan al hormiguero en cuyo interior trocean estos pedazos de hojas en trocitos más pequeños con los cuales hacen una pasta y esta pasta la utilizan como abono para cultivar un hongo del cual se alimentan. Efectivamente, ¿os suena de algo? Agricultura. Este proceso de horticultura que tiene lugar en el interior del hormiguero consiste en una complicada cadena de montaje en la que tanto el troceado de la hoja como el cultivo del hongo tiene lugar en una serie de etapas y cada una de esas etapas es llevada a cabo por una cacha de hormiga diferente. Es como una división del trabajo que consiste en el tamaño de la hormiga. Queridos amigos, estamos asistiendo al origen de la agricultura y una agricultura a lo grande. Pero las condiciones climáticas no eran favorables durante todo el año para la recolección de alimentos o incluso para la práctica de la agricultura y pronto se descubrió la utilidad de guardar y considerar alimento en despensa para afrontar la época de escasez. En las regiones más áridas y secas del planeta donde las necesidades de comida fresca no siempre pueden satisfacerse existe un género de hormiga que presenta una cacha que actúa como una especie de despensa viviente alimentando a las compañeras de hormigueros. Son las hormigas odres o bote de miel del género Myrmecocytus las cuales son capaces de rellenar su abdomen gastro en el caso de las hormigas de néctar procedente de las plantas, sustancias azucaradas procedentes de otros invertebrados como pulgones, líquido de sus presas, grasas... ¿Pero para qué? Para alimentar a las compañeras de hormigueros cuando las condiciones no son favorables. La membrana del gastro se estira de tal manera que pueden llegar a alcanzar un gran volumen como el de una uva pequeña. El grado de hipertrofia es tal que cuando han vaciado completamente su contenido son incapaces de llevar una vida normal y terminan muriendo. Y esto es sólo la punta del iceberg. Me estoy dejando en el tintero el verdadero origen de la ganadería, de la costura, de la navegación e incluso el verdadero origen de las armas a distancia. Lo que sí está claro es que las hormigas son alucinantes.